Canto como una cuadrilla para pisar tu cuerpo Traigo una pestaña fría como mi amureto Traigo un gancho pero verde, da tu tiempo Traigo una pestaña fría como mi amureto Cuando te viví, traías cuentos, joyas de corazón y una mariposita y el pelo pintaba en Colombia. Cuando te viví, caía lloviza de flores y el agua se lo cerrado en pétalos, decías no ves, a ellos según es lo que tuve a quechado a mí. Cuando te viví, caía lloviza de flores y el agua se lo cerrará. Cuando te viví, apúrate a mi mujer que llegó la primavera. Cuando te viví, comiense el boyar de curas ome. Cuando te viví, caía lloviza de flores y el agua se lo cerrará. Cuando te viví, cuándo te viví, cuándo te viví, oye, caía lloviza de flores. Cuando te viví, que el amor no va más por los ángeles de lo que. Cuando te viví, oye, mi mujer que la compuse mucho más de mil canciones. Cuando te viví, cuando te viví, cuando te viví. Cuando te viví, cuando te viví, cuando te viví, cuando te viví. Cuando te viví, cuando te viví, cuando te viví, cuando te viví. Cuando te viví, cuando te viví, cuando te viví, cuando te viví. ¡Gracias! ¡Gracias!